El robo a la Galería Gran Palas o el intento de robo al Museo Regional, ocurridos durante la semana pasada, comparten una similitud. Ambos fueron hechos por personas que venían desde fuera de la región. Es el aumento en los hechos delictuales los que han provocado que se converse en medidas para prevenirlos. Nosotros lo hemos solicitado en el Consejo Municipal que las líneas aéreas entreguen 24 horas antes de cada vuelo la nómina de pasajeros a la PDI. ¿Para qué? Para chequear quiénes están llegando a la región. El alcalde lo pidió hace más de un año y medio, a la delegación presidencial y también a la Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que se entreguen las nóminas, que se les exija las líneas aéreas. Quienes están llegando a la región, hay que decirlo derechamente, hay gente que está llegando a la región, no a coturistear, no vienen a conocer nuestros paisajes, a visitar Torre del Paine, ni tampoco a lo que es el Fuerte Bune. Vienen derechamente a delinquir. Y así quedó demostrado en los últimos hechos. Dentro del listado que solicitan a las aerolíneas fue por una ley que se aprobó hace pocos meses, dentro de lo que se encuentra el diputado Carlos Bianchi en sus autores. Y lo que busca es justamente que a solicitud de fiscalía las aerolíneas puedan entregar los nombres de pasajeros y eso deberán resguardarlo por un plazo de cinco años. Para la población, Punta Arenas sigue siendo una ciudad segura. Sin embargo, reconocen que no es como antes. Por lo que estoy leyendo en forma continua, Punta Arenas no es el de hace cuarenta años, definitivamente. La región por lo menos hasta ahora está bien, sí. ¿Usted siente que es una región segura? Por ahora yo creo que sí, es una región segura. No tan segura, realmente. ¿Opina que la delincuencia aumentó? Sí, bastante, pero más bien es de afuera. Es importante que se controle mucho lo que son la gente que viene por avión, ¿no es cierto? Que es muy importante, porque sabemos quiénes vienen y cuánto tiempo están. A veces roban y se van. Hechos delictuales que marcaron la semana pasada en contraste a los resultados de la encuesta de seguridad ciudadana que sitúan a Magallanes como a la zona más segura del país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!